Cuando surgió esto de que se juntaron conmigo, se reunieron para decirme mirá que nosotros queremos dar un poco de pelea con esto del 30% a la orden no nos parece justo, o sea, eso es viejísimo, eso viene de hace años y años pero te estoy hablando de hace muchos años, una pelea que siempre estuvo ahí nunca quedó como demasiado conforme de parte del plantel de choferes tampoco, nunca concluyó, viste cuando algo no, vos ves que no, queda ahí pero tampoco vos decís, bueno esto concluyó, ya está, ya tiene uno, ¿no? Entonces, ese día también hablamos sobre dos o tres situaciones que se dieron que yo creo que también a la decisión de reflotar esa pelea de ellos fue a raíz de algo que pasó el fin de semana anterior al día ese que plantearon ellos en avión ese tema, que fue cuando la lluvia grande y que se activó el comité de emergencia para mí se dio un poco por la situación de ese fin de semana que se llamaron a tres choferes a trabajar por la emergencia, al activarse el comité de emergencia bueno, obviamente que ahí nos empiezan a avisar de que previsan tal y cual vehículo y bueno, uno tiene que dar respuesta, ¿verdad? Los tres choferes que se llamaron, ninguno de los tres pudo ir bueno, uno argumentó no estar en Florida, una cosa que yo no puedo saber, supongamos que sí otro se negó a ir, otro no, otro vio el mensaje que le mandó el jefe de flota pero después no dio respuesta, lo llamaron, no contestó entonces como ahí hay que decir medio rápido, se llamó a otros choferes pero yo quiero decirte algo Fabricio con respecto a eso o sea, el reglamento del 30% a nosotros nos habilita a llamarlo si es necesario con un caso de esto bueno, se ve que esos choferes se molestaron tal vez ellos tienen el 15% más por trabajar 8 horas, el jornal es de 8 horas y el 30% por estar a la orden entonces yo cuando surge esta clase de cosas estamos habilitados para llamarlos, para que den respuesta